Bienvenidos, la Tami y el Kike Java. Ya sabes que siempre cuando se trata de chupar, estoy dispuesto y disponible para hacerlo. ¿Quién besa más rico? ¿A Tami o la Kerli? ¿Le extrañas a la Kerli? ¿Y por qué me preguntas? En caso de que Dayanara te fuera infiel, ¿le perdonarías? Tami le ha sido infiel al Kike cuando fue hace seis años. Hay que subir el rating a esta huevada. ¿Cuál ha sido la foto más picante que te has hecho para OnlyFans? Eso no se dice, eso se ve. ¿Me vendiera bien yo en OnlyFans? Sí, 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 pero... ¡Feliz día de la mami! ¡Qué hipótesa! ¿Qué es de esa Gerardo Morán? ¿Qué se arrepiente de haber grabado música contigo? ¿Todo bien con el strip? Bueno, él tiene ciertos temas en los que... ¿Por qué? Es la primera vez que vamos a decir esto así en realidad, porque... Yo no quiero manchar la imagen de alguien. Tengo hasta los mensajes que te puedo mostrar así. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda del suroeste, del... De por ahí. Señoras y señores, bienvenidos a El Huequito Loco 2023. Una nueva fórmula entre parejas, porque en ese momento el hueco se va a convertir en el hueco del amor, de la amistad, de la reconciliación, señoras y señores. Un hueco romántico vamos a tener el día de hoy. Gracias por suscribirse, suscribirse es gratis, no cuesta nada. Puedes darle like, activa la campanita, comparte este capítulo y este programa para que lo vean más personas en todo el mundo. Te quiero muchísimo. El día de hoy, mi gente linda, en El Huequito, una pareja... La pareja del momento, nada de que ya les diga que sí, 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 no, ya no. Nada, nada de que ya no están detrás, nada. Ya no, ya que... Allá con su podcast, ¿ok? Aquí solo parejas que venden realmente, que facturan, ¿ok? Por acá como unas 7 o 8 al día, 8K al día en Facebook, acá... Te está ganando, amigo, ¿cómo le pasa? Ponte pilas, ponte pilas. Ya está funcionando como 16 a la semana, creo. Imagínate, solo multiplica por 4 semanas que tiene el mes. Hoy huele a papa con librillo, hoy huele a hornadito, hoy huele a un rico tamalito, aunque tamales de loja, pero también huele. Hoy huele a que vas a salir hecho funda como la otra vez. Hoy huele a que Quique va a vengarse de que yo fui a Susa Chipapa de hacerle hecho bunga ya y de ahí me vine acá. Me vengué. Señoras y señores, tercero, no hay mal tercero. Así que bienvenidos, la Tami y el Quique Jafa. Buenas, 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 buenas con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que siempre cuando se trata de chupar estoy dispuesto y disponible para hacerlo. Me he dado el viaje y todo. Hemos hecho ya varios videos de tragos y bueno, creo que este también va a ser solo de tragos, así que ya, tocó chupar. Me trajo para que le cuide. Ah, ya, ya, ok. Bueno, generalmente sí me suele cuidar. La primera pregunta, la primera pregunta, ustedes son pareja, ¿no? Sí. ¿Pero por qué no piensan? Sí, aguanta, aguanta, aguanta. Primera pregunta, a ver, ¿por qué lo pensaron? No, o sea, no lo pensamos. No lo pensamos. Estamos, queríamos decirlo sincronizado. Por eso, sí. Ah, ok, ok. Sí, sabes, como que le regresaba el por si acaso, a ver si le iba a decir no, para no quedar en ridículo solo yo decir sí. Un besito, por favor, de pareja. No, está bien, no. O sea, está bien, ¿no? Está bien, se aman, se quieren. ¿Tú lo amas a quién crees? Sí, sí le amo. O solo le quiere. O sea, tampoco no te estoy obligando. Nadie te está obligando. No, sí le amo, en serio. Entonces hay un momento que dice, solo lo quiere. No, 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 no quiero. Ya no hambre. Y tú sí le amo. Sí, también, sí, sí le amo. Pero todavía te está escribiendo la palabra. No, sí le amo, sí le amo. Ya nos conocemos ya mucho tiempo. ¿Cuántos años le conocemos ustedes? Seis años. Seis años, sí. Y todavía viene aquí. Pero fueron ida y vuelta, ¿no? Sí, 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 como que ida y vuelta. O sea, se quedaron un día más pendientes por cobrar. Algo así. ¿Quién buscó, quién fue el que ahora buscó después de...? Yo. ¿Por qué? O sea, fue sin querer, queriendo, la verdad. La verdad fue como, literal, se dio. No buscábamos tener nada, solo se dio el amor. Atención, este, primer de vodka, este, bienvenidos a mi huequito. Saludos, saludos. Pero tú también se miraste. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Jesús. Tengo comido nosotros ese jagger con pan, ¿sabes? ¿Jaga con pan? Claro. Claro, con él hicimos mezclando tragos Pucha, fue uno de los videos más chéveres que hemos hecho Vamos a arrancar el primer juego Que es verdad o shot Yo tengo doble pregunta Porque son dos contra uno Yo les pregunto una a una Ustedes me preguntan entre los dos O uno a una a mí Si no quieren responder, chupan Si responden, chupa el que toma Por andar preguntando tonteras Primera pregunta, yo arranco Por obvia razón Y si no arrancaría, lo edito para yo verme ¿Ok? Entonces Atención, primera pregunta Va para Quique Javier Quique, ¿Quién besa más rico? La Tami O la Keple Atención, lo voy a decir La Tami, la Tami besa mejor Es que tiene unas jetonas la Tami Tiene unos labios así bien carnuditos Así así, bien Muchable Ya, pero no, está bien, está bien Pero es que es como que ya la Tami, la Tami la tengo O sea, como que O sea, no sé Yo de ti Le hago tomar Por sinvergüenza O sea Pero estoy diciendo que tú besas mejor, mi amor Pero mi amor Ya, bueno, bueno, Tom Pero ¿por qué? No, 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 si yo No le respondí, tienes que tomar tú Claro, está respondiendo bien Pero tú le creíste Sí ¿Sí le creíste? Sí Sí, yo mucho riquísimo Sí, dice la verdad Yo mucho riquísimo O sea, los besos de la Kirling No, todo está bien No, es que no me gusta O sea, la verdad Bueno, sí nos hemos besado Unas cuantas veces, ¿no? Pero Creo que con Tami sí Nos hemos tenido más Confianza O sea, ya nos hemos luchado Tantos años Que ya Ya me sé de memoria Esas jetas Por eso no está bien O sea, con Kirling no No, no mismo No entre en el top 3 No No digo que mucho mal Sino que Tami Tami mucha O sea, perdóname que esté hablando de Porque yo estoy seguro que leí a alguien de ustedes Aquí en el web Como va a preguntar siempre por mi 6 Entonces, ¿cómo? Perdóname, o sea Es que es así Con toda mi Aquí no me he preguntado más por mi 6 Que por mi mismo Atención A este tomo Pago Pago, pago Cuando apuntando por ella Es la última pregunta Es la última pregunta Que hago De Tami No, es mentira Esta es la última pregunta Que hago Ya me dio miedo A ver Le extrañas A la Kirling ¿Y por qué me preguntas? Es una pregunta No Está bien ¿Qué pasó? No ¿Uno rotundo O uno con duda? Con duda No, no, no Sangrando por dentro No, no, no No la extrañas Atención ¿Por qué le preguntaste Si la sigue extrañando O la extraña aún a Kirling Para quitarme la duda Por si acaso ¿Pero qué te ha hecho pensar eso? No, nada Creo que ya no íbamos a hablar de Ya, ya solo era una preguntita Está bien chévere Ella tiene que tomar, ¿no? Sí Perdoncito Oye, este por favor Tenga la bondad Para la administración de mercadería Este de aquí Lo mandamos a hacer por mayor Por favor No De esto necesitamos unos cinco Para la próxima Me gustó Siento que Es muy amigable este trago Porque ¿Por qué? Ey, ey Ya está bien Ya no la vamos a mencionar Pero tampoco Está chú Que fue mía Dale ¿A quién le pregunta? A ti Es verdad Que fue la primera vez De Dayanara contigo A ver Sí Sí fue O sea, a mí me consta ¿Por qué? ¿Cómo puedes corroborar? Exacto Y ahí viene siempre la nota De que ¿Cómo puedes corroborar? Yo cuando digo ¿Cómo puedo corroborar? Le digo a Dayanara De nada me queda puñete Porque como que Ah, no tienes confianza Que no te he comprobado Entonces prefiero ya No querer corroborar Pero Creo que sí Yo creo que se queda No sé ¿Ustedes qué opinan Al respecto? Conmigo también Fue la primera vez Que estuve contando Fue la primera vez Tenía 17 añitos Tenías 18 Ya eras legal Perdón ¿Quién es mayor que quién? Yo ¿Cuántos años tienes? 6 ¿Y él? 24 Recién cumplí Ok Entonces cuando él tenía 18 Tú tenías 20 Ajá Y tú dijiste A este recién graduado Yo le pongo la museta No, no, no No fue así ¿Cómo fue? ¿Quién fue el que llevó a quién? O sea Ella me dañó No, no, no Nada, nada Yo no le dañé Yo solo le quería cuidar Por eso se emborrachó Y le llevé a mi casa A cuidarme Perdón Perdón Algo que tengo que conversar A ver, primero yo respondí Entonces tiene que Ah, cierto Claro Qué verdad ¿Te acuerdas que hicimos la mezcla de L4? ¿Cómo era? Hubo una cosa de un Jaguar de los pobres con pan que hicimos ese día Con pan A ver Vamos a poner un poquito de esto acá en el cabezón Ay Póngale un poquito, por favor Compañera, por favor Tenga la mano Pero bro, esto es una masacre O sea, la gente nos ve haciéndonos mierda O sea, es el ejemplo que le damos a la juventud La gente nos ve Eh, Kike Gaff Otra vez No, pues la primera le hice a ella A mí me hiciste Ah, entonces una pregunta para Tami Tami Nombre del hombre ecuatoriano famoso Que en un mundo paralelo Si no estuviera con Kike Tami sí Solo un hombre, ¿no? No queremos Si tiene cinco, yo sé que hay que respetarlo También en la vida de cada uno, ¿no? Pero solo uno estamos buscando Me parece guapo, un peleador De la UFC Ya, hay dos Este, Chito B o Michael Morales Michael Morales Me parece bonito El negro Sí En serio O sea, está lindo Es que es full parecido Es que mi crush es Michael B. Jordan Y es full parecido a él Entonces es como Está lindo Me gustó Chucha Mil respetos Claro Claro, o sea, no está bien Hay que hacer algunas No sé, hay que hacer conclusiones aquí Por ti, mi brother Por ti, mi Michael Mañana va a levantarme con un dolor de cabeza Pero que no lo sé Ya me lo estoy imaginando Ok, pregunte Kike Kike, digo Tami Bueno, no sé si te han preguntado esto Pero En caso de que 33, ¿quién tiene? Perdón En caso de que Dayanara te fuera infiel ¿Le perdonarías? No Nunca le perdonaría No ¿No? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Tú perdonarías que Tami te sea infiel? ¿Cuándo te fue? ¿Te fue infiel Tami? Sí Atención Atención, atención señora De decir un flash informativo Tami le ha sido infiel al Kike ¿Cuándo? Fue hace 6 años Cuando recién comenzaban a salir Sí Mentiroso, eh ¿En serio? No O sea, sí, algo así Pero no En esa época no éramos nada en realidad Ya Pero, o sea Tal vez sí le perdonaría Sí, así somos Así somos Saludos ¿Ustedes se casaron, no? Casi Una semana antes que tú Tami, no se casaron Tami, no se casaron Una semana antes que nosotros nos casemos Sí, sí Ya ¿Y de ahí qué? Pero no, solo fue una broma nada más Para mis papás Ay Mi mamá lloró y todo Ya, ya, tomemos, tomemos ya Pues estas manos Le van a decir que está aburrido esto No, no, no Pero está Tómate, tómate Prueba ¿No has probado este todavía? Sí, sí, ya Ya tengo que meterle la chispa De hablar huevadas aquí Hay que subir el rating Esta huevada A ver Ahora sí ¿La carne y qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué es para? ¿Qué es estar loco O loquito En su momento de química? Bueno, o sea Yo tuve mi época O sea, sigo siendo un poco Huambra No, recién cumplí 24 años Pero sí tuve mi época Así de andar No sé Chupa, farra Culitos por ahí Culitos por acá O sea, perdón Tengo que preguntar ¿No? ¿Cuál fue el récord En una noche de aquí? O sea, no Yo sí me muchaba con full chicas A veces así en las noches Sí, pero ¿por qué? Qué puerco Ay, qué puerco Qué feo Es que la juventud de ahora Es diferente, Jonathan ¿Tú te has muchado Con dos hombres al mismo tiempo? Ahora hay algo Hay algo que se llama Los besos de tres No sé si ya has escuchado No, no, cuidado Espera No, cuidado ¿Tú te has muchado Con todos al mismo tiempo? No al mismo tiempo En la misma noche Sí, de ley Pero fue cuando tenía Diecisiete añitos De una fiesta loca No Sí, pero besito de chiste Nada más De chiste también Fui la primera vez No, mentira Ya, ok Perfecto Listo Ya, ya Ok, ok, ok Listo Este, le toca Pregunta aquí Te toca, te toca Te toca, te toca ¿Cómo le convenciste? ¿A quién? A la de ganar Le dije que íbamos a cocinar algo muy rico Ok, era nuestro primer no mentira Este, íbamos a cocinar algo rico Te voy a hacer una estrella de la música Mi amor No Ya está ahorita Sigue esperando la estrella Pero vamos por ahí Sí, sí No, ya mismo llega la ganar Tranquila Tranquila No fue en vano eso Vamos Poco a poco Va a valer la pena Sigue intentando Atención Este Lo que yo le cociné La primera vez Era comprado Sí, yo había comprado En un restaurante Era un risotto Pues es que mi amor ¿Usted también cómo va a creer Que iba a preparar un risotto tan rico? Pues mi hijo O sea Estaba perfecto Ese risotto con champiñones Con aceite de trufa Y la vaina Entonces yo creo que fue El arroz Ese risotto pegajoso Que fue como que Ok, este Ya respondí Ok, ya respondí Yo respondí Ah, cierto, cierto Ahorita va una pregunta Este Para los dos A ver, a ver, a ver Ok Y necesito que me respondan Al mismo tiempo Ojo chicos Me ven Si alguien responde después Si alguien responde después Chupa por lento A ver Y por intentar mentir Al señor juez Toma el primero Nómbrenme El lugar exacto Donde fue su primera vez En la casa de ella Así No, sí Chupa por lento En mi depar Dijo No, no, no Chace No, me estás mintiendo No Estás mintiendo Estás mintiendo Estás mintiendo Estás mintiendo Estás mintiendo Solo que ella dijo En su depar Yo dije en la casa No, no Se demora bien decirlo Tiene que ser al mismo tiempo Ok, me está gustando Este juego Ok Fecha en que se amarraron La última vez Se amarraron ¿Cómo amarraron? Y que se amarraron La última vez Tres, dos, acción En el mundial Es que no entiendo Amarraron O sea Que se amarraron Que se enoviaron Pues Ah, yo pues Háblale en Serrano Por favor Amarrarse pues Es que no entiende En el mundial ¿A qué me van a bajar Todas las botellas de acá? Tenga la onda En el mundial Si todos los días Estás amarrado de ti ¿Qué labia pedofrón? ¿Esa labia te conquistó Tamara? No, no No, yo no soy labioso Aunque parezca Del típico No, no es labioso La verdad El típico quitéio labioso Es intímido Soy full así como que O sea No soy muy así Labioso Ni No, no, no es Ay, te cuento Que justo En el mundial Cuando fue que nos amarramos Que no ves que yo tenía Llevado un cartelito Un cartelito Que era un cartelote Ustedes fueron al mundial ¿No? Sí, sí Pero te voy a contar la historia Bien Y tenía un cartelito Que llevé Desde aquí de Ecuador Donde estaba el letrero Pues de Quieres ser mi novia Y toda la huevada Y al momento de entrar Al estadio Me revisan Pues la maleta Ahí te revisaban Todo, todo, todo Súper bien Y abren Y me ven el cartel Y me dicen ¿Y eso qué es? Digo No sabía cómo explicarle Porque eso más hablaban En otro idioma O sea, hablaban en inglés Y me querían ya sacar El cartel Para ver si no decía Nada ofensivo Y todo eso Y ella y al lado mío Y yo digo Chucha, ya se cagó Así, si abren el cartel Y toda la gente Había full ecuatoriano Pues alrededor En la fila No, él como Vámonos, vámonos Por otra puerta No nos dejen entrar Por aquí Sí, es que verás Verás que no ves Que ya el guardia Me dijo No, no, saca, saca, saca Que tengo que ver Que no diga nada Como que malo Y yo digo Pucha, imagínate Me abran ahí Un montón de ecuatorianos Ahí la focota Ahí de que el guardia Me abre Full ecuatorianos Este día Claro, pues estaba Justo en la entrada De todos los de Ecuador Full ecuatoriano Ahí esperando en la cola Y todo para entrar al estadio Y me iba a abrir el guardia Y el letrero De quiere ser mi novia Y yo le digo No, 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 no Vámonos por otra puerta Y le cojo a la Tami Y nos vamos corriendo Por otra puerta Y en la otra puerta Le escondo más al fondo De la maleta Al letrero Y en la otra puerta Me quitaron Un protector solar Nos quitaron En cambio ahí Pero ya no nos quitaron El letrero O sea, lo que ellos Quieren es robar Esos manes de guardia Pero ya fue la historia De cómo casi Se caga mi mega declaración En medio del mundial Señoras y señores Tami Del 1 al 10 ¿Qué tan buen palo es Kiki? 10, 10 Michael Morales Soy yo No, no, no Si no me loco ¿Por qué siempre La respuesta es 10, 10, 10 O sea, ¿por qué no es 10? O sea, a secas No, es 10 O sea, es una Es como una reflexión De auto Convencerte Que es 10 No, no, no 9, 5, 9, 6 Yo no, no, no 10 Porque tenemos Una muy buena conexión Entonces Cuando hay conexión Todo bien Ya, no, está bien No, no, no No hay que discutir Está bien Yo bebo Cuando a la otra le dijeron A Dayanara ¿Qué tal? Del 1 al... ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dijo? Del 1 al 20 ¿Cuánto dijo? No, ¿te acuerdas Que dijo del 1 al 20? ¿Por qué dijiste? Ajá, pero fue un 20 Como el de Tami 20, 20, 20 No Pregunta para Kike De chumar al pobre Jonathan Pregunta para Kike Dime Nombre De la influencer Artista ecuatoriana Pensadora de noticias Después de ser la Bobón Sin ningún problema Con la que le pusieras Dos cachos a Tami Con la que dirías Yo con ella así Y si me termina Tami O sea, ya es una cosa Ya, ya O sea, ya Cálmate Ya Va a pasar Pero ya Atención Lo va a decir No, 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 no Juego, no No se quiere O sea, me parece Fulino una chica Que es del oriente Ok, ok Yo sí le he dicho A la Tami Es que nos decimos todo A ver, ¿cómo se llama? Zayda Sí, la Zayda Sí, la Zayda Zayda ¿Cuál Zayda? La... Hay otra Zayda No, es una Zayda Una chica que hace contenido No, no, es una chica que hace Videos de contenido del campo Es como exótica Búsquemela, porfa ¡Aaah! No se puede Este, a ver, a ver Vamos a buscarla Está como Zayda Zeta S Yo sé Es que nos hemos dicho así ¿Por qué no es celosa? No No, no es nada celosa Pero ella me jode fula Así es como que Es como por lo que antes ¿No es un poco normal La falta de celos entre Entre ti O sea Si yo como ya le digo a Dayanara A mí me gusta O sea, imposible decir Que me gusta Ni Zayda Música O sea Lo que pasa es que nosotros ¿Quién es Zayda Música? Ustedes no le Ustedes no le conocen A nuestra Zayda Y nosotros no les conocemos A su Zayda O sea Oye, y esto es parte del juego Porque ya dañé las cartas Es muchas que te imagino Ya Ya dañó Dale doble Dale doble Es que yo he tomado bastante Para Tami Si te fuese infiel ¿Me perdonarías? No es que te he sido infiel Ya la es perdonando Sí, ya la es perdonando No, no, no Ya la es perdonando ¿Dónde está? Ya la es perdonando Ya la perdonando Ya la perdonarías Ya la perdonando Ya la perdonando Ya la perdonando Y vas a chupar por perdonarlo Yo sí te perdonaría De lo del Michael Morales Si dijiste que yo dije que sí Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Quique, tú Tú sabiendo que Tami Se topó con Michael Morales No, no pasó nada Se desaparecieron Ok Y aparece Tami Con moretones por aquí Las rodillas y los codos De gritos Tú le perdonarías O sea Y con huellas de aquí Que hubo asfixia O sea, aquí hubo asfixia ¿Le perdonarías? O sea Sí, tal vez sí No, me jodas No, no, no Chupa, chupa, chupa No, hazlo No, no, no A ver ¿Cuál ha sido La foto Más Picante Que te has hecho Para OnlyFans? Y que quizás No está pública Pero la has enviado Quizás a un suscriptor Oye, ¿sabe cómo funciona? Yo nunca He abierto a OnlyFans Entonces ¿Cómo sabes Que las que son Ya de mensajes directos Son las que realmente son Porque tú lo dijiste En una entrevista Ella dijo Que hace contenido Para los suscriptores Pero para los internos Ella también hace contenido Interno Sí, tú lo dijiste ¿Verdad? Para acá Aquí hay un grupo De investigación Pues mira No, y Creo que Atención La pregunta va a ser directa Sí, porque hasta que Se activa Ya, ya, ya Una foto en la ducha Perdón Una foto en la ducha Sí, pero en la ducha Me puedo meter Con el traje De no como tú ¿No? O sea Puedo estar en la ducha Pero O sea ¿Cuánta ropa Había en En esa ducha ¿No? No había Pues no había ¿Y cuánta ropa No había A ver Atención Esa foto La puede ver Cualquier suscriptor De OnlyFans No Esa foto La enviaste a alguien Que pagó por ese pedido Por ese envío O sea Fue un delivery Ok Algo así Algo así Es como ¿Cómo? ¿Cómo es? No, no Es que la verdad No sé cómo funciona ¿Quieres ver la foto? No No tiene No tiene A él no tiene A ver O sea El novio no tiene esa foto Pero lo tienes tú Pajero de miércoles No, yo sí tengo Pues yo sí tengo Sí, sí tiene Sí, sí tiene Yo le tomé pues Pase la mano ¿Quién cree Que Quique tomó esa foto? No, yo tengo Todas las fotos Todas las fotos Sí, mi verdad Tiene ¿Cuánto pagaron Por esa foto? Atención No, aquí se habla con cifras Aquí se habla Perdón Creo que esta está En 30, 40 Por ahí 40 mil No 40 dólares Ajá 40 dólares Y le enviaste A un Wambra Pajero Una foto Sin nada En la ducha Por 40 dólares O sea Es la paja Más bacán Del mundo Solo la suscripción De Polk Creo Eso te cuesta Mensualmente 11,99 No, digo Este Es en serio Ya, ok Pero, ¿qué pasa? No, no Es que aquí hay mucho Misterio, ¿no? Hay mucho misterio ¿Por qué misterio? Ya, ok O sea, tú nunca le has tomado Una foto ahí Media yucha O sea, no para Oli Ni nada Sino como No sé Para ti Jamás No, a mí no me gusta Este tipo de contenido No Jamás Yo, por ejemplo A nadie le he enviado Un pack Es que lo que pasa Es que luego La gente se va Ni de Guambritos No, jamás Luego Después de dos meses Se filtra El pack Tú has tenido Alguna vez Un problema Un nervio O sea, te ha dado Quizás esa ansiedad De decir Mierda ¿Por qué le envié La huevada Ahora esta man Va a publicar ¿Has sufrido por eso? No, no, no Es que tampoco Nunca he enviado Nunca No, no, no Tú has sufrido Por eso Así Ya, este hijo Tú, pero cuando le termine Me va a publicar Sí, ya le he filtrado Las fotos ¿En serio? Sí, o sea Una de unas que otras fotos Sí le he filtrado Pero de no Claro O sea, no es que Pero esas fotos De Donnie ¿Qué es así? No, no sé Pero hay algunas Por ahí Sí, o sea Es como que Ya sabe Obviamente Como que son los suscriptores Que ya, no sé Tienen cierto tiempo Ya, no sé Se les envía Otro tipo de contenido Es como que hay los suscriptores VIP Que son los que dan Buenas, buenas propinas Entonces para ellos Es como lo más VIP Ah, ok, 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 ok ¿Y tú no tienes soligón? No No sé si pagarían por mí ¿Pagarías tú por ver El pack de Kike? Por eso que no te piden matrimateria Mucha morbosa de mierda Tú te crearías Oye, tú sí pegarías en Olney Sí, sí pegarías Vamos Hacer una marcha, por favor Afuera del Ministerio de Agricultura Casi digo Afuera de cualquier ministerio Vamos En pro de queremos al negado En pelotas en Olney fan Vamos Yo en pelota No te deje No, sino que luego Hasta Michael Morales Oye, pero ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿tú qué opinas así? ¿De qué? ¿De Olney fans? Ajá Lo que pasa es que, por ejemplo Hoy el Chito Vera También tiene Olney fans Sí, hay mucha gente que tiene O sea, hay mucha gente Y que no necesariamente Muestra un desnudo completo, ¿no? Muestra una intimidad Es como yo mostrarle No sé, en Olney fans Yo puedo mostrar La bola derecha Pero solo es No completo ¿Cuál ha sido lo más heavy Que tú has hecho Olney fans? ¿Qué ha sido lo más heavy Que tú has hecho Olney fans? Eso no se dice Eso se ve Así que vayan a suscribirse Eso no se dice Eso se ve Claro, sí No, a ver Y la vayan a ver Ajá A ver, no, no, no A ver La gente se va a ir a suscribir A Olney fans Pero igual Digámosle O sea, ¿qué es lo más heavy Que tú has hecho? Para que la gente en serio Diga, wow O sea, me tengo que suscribir Claro, es como Es como cuando uno vende hornadito Y tú haces a colquita Y te quieren el hornadito Y te vas a probar, pues, mija Claro, o sea, vas a probar O sea, no mentira O sea, es como que Pon para que la gente vea Y le vea Claro, sí, claro Es que esas Las probanas están en mis estados De Instagram Y del Instagram Las probanas Pues, claro Como Mira lo que puede haber En adelanto En tus historias Ajá Como que esto puedes ver Pero completo acá O sea, el adelanto Es como los previews Que haces de las canciones De la mayanara Haces un preview Yo hago un preview A sí mismo Pero de todo Y yo creo que es algo Que también has estado También ya Podemos ver un preview ¿Quieres ver un preview? Por favor Pues, yo les consigo De mi hueco, pues, mija Después de esto Se les para para el extra, ¿ok? No, el extra Siempre nos pone el extra El metro Siempre nos Le saca también Claro, gracias Siempre culturizando A la gente Los de comercio Es que también Es lo que la gente Consume, ¿no? Atención Vamos a ver En este momento En vivo y directo Los previews Para que vean El poder de mi hueco No le tienen que suscribir Me estoy viendo Material exclusivo Oye, señoras y señores Ok, este Después de esto Hoy no voy a dormir En la casa Un preview Permítame, permítame A ver, atención Vamos a analizar Ok Pero es un video Ponle play Es que, ajá Es un preview video Ok, atención Atención Yo no voy a ver No puedo ver No hay más razones Simplemente voy a ver La reacción de la gente Y de ti Que están en cámara Ok ¿Qué suena ese cortito? Es que es un preview Pero es un cortito Es que es un preview Ya, ok Ok, ok ¿Y tú le filmas eso? Sí, yo creo que me filmé Él me filmó Sí, aquí tengo todo ¿Y tú qué haces Después de que le filmas? Después que haces todo eso ¿En qué termina? No, la verdad Somos muy profesionales Sí O sea, es un día de rodaje Para ustedes O sea, después de eso No pasa nada Y ahí están todas las fotos Ya, ya Pero tampoco es que se vea O sea Tanto, ¿no? Bueno, no esto sí No, ya, ya Bueno, a veces terminen otras cosas A ver ¿Ustedes harían como Lo que hizo el loco Que eres No, no, no Pero es una fecha O sea, tampoco puede ser una guacora Puede ser una gallita No, no, no No lo haríamos No Ella es mucho Sí, mucho Ok, ok No, está bien Está bien Está bien No, 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 no Y si te dijera Que quisiera hacer eso ¿Le apoyarías o no? Si es una decisión de ella No, es una decisión de cada uno Totalmente O sea, yo sí la apoyaría Ojo, la gente puede decir Que esto puede ser polémico Pero yo sí la apoyaría Y espero que ella también Creo que ella también Me apoyaría Si nosotros decidimos Creo que estamos en un momento De la vida Donde haríamos ambas cosas Quizás si fueran muy locas Y todo Pero lo haríamos los dos No sé si solo ella ¿Por qué? Porque en nuestro caso Tú acabaste de decir Que yo también lo haría ¿Me vendiera bien yo en OnlyFans? Sí Sí, sí, sí pegarías Sí pegarías tú Eres tuquita Sí pegarías Mis reinitas, claro Pero mi público es de 45 para arriba Pues no Ellas son las que gastan Ellas son las que gastan Pues No le des colación a tu hijo Y invierte conmigo en OnlyFans Porque eso es posible Solo para ti, mamacita santa Y una foto así Solo como que puse con la toalla ¡Feliz día de la mami! Oye, sí pegaría afuera, ¿verdad? Yo lo intentaría ¿Cuánto cuesta la suscripción? Disculpe 21,99 Atención, atención, atención Atención, atención 21,99 la suscripción ¿Al mes, al año? Al mes Al mes Ok Perfecto Ya Pero siempre hay promos Yo siempre saco 50% de descuento Así que pilas Sacas descuentos Sí Es más Ahorita mismo voy a sacar un descuento Es más Ok Promoción especial del hueco Promoción especial del hueco Mira mi No me tiro Mitad de precio Mitad de precio Con el código hueco Con el código mira mi hueco No me tiro No, estoy promocionando mi hueco Con el código mira mi hueco O sea, mi hueco Ok Con el código mira mi hueco Mi hueco Tendrás el 50% en el OnlyFans En el OnlyFans de Tami Ok Ok Pero siempre lanzas las promociones O sea, por horas, por días Por días Por lo general Suelo lanzar cada fin de mes Ya Para que inicien el mes ¿Cuántos suscriptores tienes al mes? Siempre varían Siempre varían Pero un promedio más o menos Es que siempre varían Nunca es igual Siempre está así Pero eso se lo puede ver O sea, eso La gente que entra ahorita Se lo puede ver No, no Eso es como privado Eso es como privado Porque siempre varían Ah, o sea, yo ahorita entro Por ejemplo a OnlyFans de alguien Y no puedo saber cuántas personas le siguen No No O sea, sí, es que No, no puedes saber No, no, no se puede Pero y a Diff ¿Qué? No sé, pues No sabrás Tú sí sabes O sea, es que siempre varía En promedio No sé 500 500 suscriptores O sea, varían, ¿no? Pero un promedio A ver, ojo Uno puede poner el precio Que uno desee A la suscripción Sí ¿Hay un mínimo? Puede ser gratis Puede ser gratis ¿Y qué ganaba OnlyFans Si yo subo contenido gratis? Es que ahí adentro Vendes otras cosas ¿Qué vendes? O sea, las otras fotos ¿Carteras? No, no, no Órgados Fue de fotos, videos, audios Órgados ¡Atención! Atención, señora Estamos entrando en materia Quique Estamos entrando en materia ¿Qué audios comercializa en OnlyFans, Tami? ¿Qué es de los audios más pedidos a Tami? ¡Espumisa! ¡Espumisa! Y ahí un hijo ¿Cómo le pasa? Envíame un audio así Súper sexy ¡Espumisa! Ok No, pero es por calla Porque también hay gente Que le escribe a Tami Digamos a A hatearle así Ah, sí, sí Me han inscrito a Imagínate, es gente que paga Como para putear Sí, sí Me han pagado full personas para putearme ¿Cómo te han pagado para putearme? O sea, para tirarme hate en OnlyFans O sea, pagan la suscripción Para poder ver Y comentar ahí adentro Ajá O sea, para decirme como que Ah, o sea Lo mismo que O sea, es como que Saben que no voy a ver El hate en TikTok En Instagram O en Facebook Pero en el OnlyFans Entonces pagan para que vea su hate Oye, pero tomo Ya tomé ahorita No tomo Ahorita estoy tomando con usted Oye, ¿qué es pues? Toma, 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 toma Ajá Ajá Ya, ya, ya Qué bestia Siempre salgo chumado de aquí Qué huevada Uno, dos, tres Suscríbete 21.99 No, la mitad de precio Ahorita Uy, pero acabate en todo Es tuyo, pues Qué huevada Qué bestia Brother, por los 21.99 ¿Qué es lo más raro Que te han pedido Tami en OnlyFans? Que me ponga Top tres De las famosas ecuatorianas Que tú le sugieres Que abra un OnlyFans Dayanara Peralta Yo me suscribiría ¿Qué es de esa Gerardo Morán? Que se arrepiente De haber grabado Música contigo Eh... Ayer vino Daniel Paez Y le pregunté ¿Con qué artista Nunca harías Una colaboración Dijo conmigo Y dijo ¿Con qué quejada? ¿En serio? Yo tampoco haría con él O sea, no, no 50.000 likes Se cree el Only Y hacemos una canción Una mujer del medio Con la que nunca Harías un feed to bring Con la que no No te gustaría colaborar Eh... ¿Todo bien con el trip? Eh, bueno Él tiene ciertos Ciertos temas De los que ¿Por qué? Es la primera vez Que vamos a decir esto Así en realidad Porque Yo no quiero manchar La imagen de alguien Tengo hasta los mensajes Que te puedo mostrar Así De nosotros Ya estamos realmente Tomando Algunas medidas Con el trip De...